El grupo de maestros afines a Elba Ester Gordillo Entre los líderes magisteriales que se encontraron con el presidente electo en su casa de transición están Moisés Jiménez, integrante de la agrupación Maestros por México, y Tomás Vázquez Villil, exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT, afuera de la casa de transición. Cientos de docentes adscritos al SNT y pertenecientes a Maestros por México lanzaron consignas a favor de Elba Ester Gordillo. En tanto, Esteban Moctezuma, próximo titular de SEP, indicó que va a haber diálogo con todos los grupos magisteriales y la idea es que mediante elecciones libres y secretas haya un sindicato democrático. Se está reuniendo con todos los grupos, fuerzas del sector educativo, ya lo hizo con la CNT, lo va a hacer con el SNT, lo ha hecho con otros grupos y ahora lo ha hecho con Maestros por México. Lo que significa es precisamente que debe haber democracia en los sindicatos, debe haber apertura en el gobierno federal para tener una interlocución con todos y la idea central sigue siendo la misma, un sindicato democrático que tenga como base una elección universal secreta para que se pueda ir pensando en un sindicalismo que esté al servicio de sus gremios pero que no responda a situaciones clientelares, afirmó. Foto, Héctor Gutiérrez. Reforma de acuerdo con información que llegó a la redacción del debate entre los maestros que participaron hoy en la visita a la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador Están, Alberto Hernández Meneses, Moisés Jiménez, Tomás Vázquez Villil, Ricardo Aguilar Gordillo, Enrique Meléndez, Dominga Escobar Luis, Manuel Macedo, Manuel Madero, Luis Salomón, Rafael Ochoa Guzmán, Hernán Domínguez, Guadalupe Areas Acopa, Elda María Siseguan, Cirilo Salas, Seen. Cora Cecilia, DIP, Guillermo Arechiga, DIP, Janet, Steyer, DIP, Punto, Arleth Aguilar, Francisco Ovanel, Flores, José Barquin, Vázquez, María Teresa Pérez Ramírez, Israel Alonso Jaén, Castilla, Yonguitud, Jesús Aguilar, Bueno, Ruth Pérez, Vázquez, En esta nota, SNT, Elba, Esther Gordillo, AMLO. Música